Y bueno, las cenizas de José José llegarán a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana mañana miércoles. Andrés Manuel Obrador señaló que la familia contará con todo su apoyo para lo que requieran durante el homenaje y exhortó a sus hijos y a su viuda a llegar a un acuerdo para que los mexicanos puedan darle un último adiós. Me informaron sobre esta solicitud y yo lo autoricé. Que hagan una tregua, que se haga el homenaje y después que si deciden seguir con sus diferencias están en todo su derecho. Y entre los acuerdos firmados el pasado 5 de octubre por los hermanos Sosa y la viuda de José José están que el avión de la Fuerza Aérea viaje solamente con José Joel, Marisol Sosa y Javier Orozco con un féretro y la mitad de las cenizas del cantante. Una vez que el ataúd esté en el avión no podrá volver a abrirse. El homenaje al cantante será público y en el Palacio de Bellas Artes. De ahí será trasladado a la Basílica de Guadalupe donde se realizará una misa y posteriormente pasará por la colonia Clavería donde se le dará una serenata. El destino final de las cenizas será el Panteón Francés en la tumba de la madre del cantante. Los gastos serán cubiertos por el gobierno de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 25 de octubre se realizará otro homenaje musical en el Zócalo capitalino. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.